Me gusta pasar más en la bocintura Botín con querer de mi mamá y nunca duda Paso bocita al sofá y nando me quebo lo wine Nando mostrame que va a ser bocultura Me gusta pasar más en la bocintura Botín con querer de mi mamá y nunca duda Paso bocita al sofá y nando me quebo lo wine Nando mostrame que va a ser bocultura Me encanta el love y tofe para dormir no estar Romeo Me da drum, dengue por si style y re misterio Esta el cubo to flow, merece un trofeo Poner tus pelos, echas un banga, tu mamá y na serio Mostre en el río, el nivel nuevo, en el día nuevo La vida está complicada, aunque me trompecaba N'estos puxitos y nos tus. No Richter, solo de salir arriba, no guichito Me gusta pasar más en la bocintura Voy a tener que querer de mi mamá y nunca duda Paso bolsita al sofá y no me quedo el wine Ando mostrame que va sin bocultura Me gusta pasar más en la bocintura Voy a tener que querer de mi mamá y nunca duda Paso bolsita al sofá y no me quedo el wine Ando mostrame que va sin bocultura Mostramos en el que en el mundo con una enamorada Si voy a desayar esta nave trono y se está babosa Y en oferta arriba a mesa pero turma a rechazar Paso da bumi que me saí de cómo equivocar Y van conmigo en peda, 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 dais Focus arriba y tú con sus manos tiene better life Peda, 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 dais Focus arriba y tú con sus manos tiene better life Me gusta pasar más en la bocintura Voy a tener que querer de mi mamá y nunca duda Paso bolsita al sofá y no me quedo el wine Ando mostrame que va sin bocultura Me gusta pasar más en la bocintura Voy a tener que querer de mi mamá y nunca duda Paso bolsita al sofá y no me quedo el wine Ando mostrame que va sin bocultura Me gusta pasar más en la bocintura Me gusta pasar más en la bocintura Paso bolsita al sofá y no me quedo el wine